¿Belinda dedica canción a Kazoo? Bugatti, el nuevo sencillo de Belinda, ha generado debate sobre los mensajes que podrían apuntar directo a Kazoo. Haciendo referencia a las rupturas, Beli empodera al género, reconociendo que habla por experiencia propia. Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor está cabrón. Yo por eso ya pasé, la solución me la sé. Ponte chula, ¿eh? Solo sígueme. Asimismo, usuarios destacaron que se refiere a una artista en su canción. Amor es Benny Van. La vida es un carnaval, como lo dijo Celia. No bajes la nota. Eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar porque eres la más bella. Gracias a estas palabras de ánimo para superar un dolor, los fans de ambas cantantes tomaron Bugatti como un gesto de unión y solidaridad, habiendo tenido un ex en común.